Pa' ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duela los pies Con el cero de tu ator, y conmigo te doy los pies Con el cero de tu ator, y conmigo te doy los pies Solo con un beso, yo te voy a acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar A mí no me importa, que vivas con él, porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, que vas a perder, si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duela los pies Con el cero de tu ator, y conmigo te doy los pies Con el cero de tu ator, y conmigo te doy los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Vengamos conmigo, rumpeamos, conmigo lloras casi un río Tal vez te da dinero y tienes poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera